No te entiendes, esa adicción que me pone en ti Se pone caliente cuando escuche este peleo Y yo también me pongo caliente si lo veo Dale, dale Gaby Vamos, dale Dale Gaby, no te quedes, dale Gaby Dale Gaby, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale